Hoy se celebra en Nicaragua el Día Nacional del Periodista. Álvaro Navarro conversó con reporteros, editores, ciudadanos y analistas de medios de comunicación y nos cuenta si hay algo que celebrar en materia de libertad de expresión. Está al aire la edición de noticias del mediodía en el Canal 50 de Boaco. Los jóvenes periodistas Emiglio Saqueira y Eduardo Martínez fundaron este canal sin otro recurso que las ganas de tener su propio medio de comunicación. Los medios de comunicación que estamos no tenemos los recursos económicos para contratar un personal grande ya que se dedique meramente al área de prensa. Somos todos, andamos con la cámara, somos periodistas, venimos a editar, si editamos porque a veces las tiramos hasta en crudo. Y entonces es el limitante principal el factor económico. Es un laberinto sin fondo porque la verdad que se nos dañó un cable, no tenemos dinero. Se dañó la cámara, no tenemos dinero para pagar. Mientras el Canal 50 padece la escasez de recursos, a pocas cuadras los periodistas del Canal 3 se enfrentan a otros problemas. El secretismo y el bloqueo a las conferencias de prensa que brindan las autoridades locales. Hay bloqueos en algunas instituciones. El argumento es que ellos tienen sus propios canales, que todo es canalizado por medio de secretaría municipal. ¿Que la secretaría qué? ¿La instancia partidaria? La instancia partidaria es la que te tienen que dar la información. No siempre directamente a uno le van a decir en la cara o con agresiones verbales, pero sí uno sabe cuando en un lugar es un poquito como aceptado, en otros lugares pues ya no tanto. En Managua, el cerco impuesto por la vocera del gobierno y primera dama Rosario Murillo limita la labor de la prensa independiente. Hay un secretismo de la mil y una madre. Entonces, esas cosas no dejan al periodismo hacer su labor. Realmente nos encontramos con las puertas cerradas en varias instituciones del Estado. Por ejemplo, a veces si quiere uno asistir a conferencias de prensa de la policía, solamente nos invitan cuando a ellos les conviene, cuando consideran que en el caso de la prensa pues no anda alguna información de interés para la población. El Ministerio de Salud, a Nelson Rodríguez, por ejemplo, nuestro periodista no lo dejaron entrar a cubrir para las enfermedades estas que están en repunte y en años anteriores tampoco lo dejaron entrar al Ministerio de Salud de las conferencias de prensa. El Ministerio de Educación también se ha venido cerrando. En el 2007, Murillo ordenó a los funcionarios públicos hablar únicamente con los medios oficialistas para difundir lo que ella llamó información incontaminada. Creo que es importante ver cómo se va replicando esta política de incomunicación en instituciones como el Ejército, como la Policía, porque hace poco incluso ya pasaban listas en la Policía para ver si estabas invitado o no estabas invitado a una conferencia de prensa. Y en el caso de la toma de posesión del General Avila, a ustedes nos dejaron entrar. Es decir, esa réplica que se está dando es peligrosísima. Y los ministros están informando permanentemente a través de la Presidencia de la República, a través de la compañera Rosario, que es la Coordinadora del Poder Ciudadano, y ella diario informa todo lo que están haciendo los ministerios y los ministros. O sea, que la población está totalmente informada de lo que se está haciendo. ¿No se puede hacer periodismo? Claro que sí, sí están siendo informados todos los días. A mí me manda doña Rosario todita la información a través de su boletín, pero ya es su versión de los hechos. No hay contraste, es su versión. Y nosotros queremos contrastar a ver si es cierto lo que está informándonos doña Rosario. La directora de Radio Universidad conoce de primera mano lo que ocurre cuando las órdenes de la Primera Dama llegan a las instituciones públicas. Me dijo un amigo que por años hemos trabajado en la Policía Nacional, tengo un montón de amigos en la Policía Nacional, y le digo, mira, ya iba a decir el nombre, lo puedo quemar, mejor no. Mi brother, el Capirucho, él sabe a quién me refiero. El Capirucho, desde que yo comencé en la radio y a cubrir sucesos, él siempre fue como un padrino para mí, mira, Chena, tal cosa y tal cosa. Y ahora que le pedí, para hacer un reportaje, algo proactivo, algo positivo, que es el trabajo contra las pandillas que hizo la Policía Nacional, muy efectivo en varias zonas, que desarticuló a las pandillas juveniles en Nicaragua, quiero hacer un reportaje a profundidad sobre este tema, como un caso de ejemplo en Nicaragua, de cómo se puede trabajar en los territorios con los grupos juveniles. Me dice, no te pueden dar la información. Digo, qué tonto, perdieron la oportunidad porque esta información iba a salir en una red de radio en toda Latinoamérica, como algo positivo de Nicaragua. Entonces, por estar tan cerrado, por el control que tienen en su política informativa, y por esa acumulación de los medios de comunicación que tienen, ya no saben qué es bueno, qué es malo para su gobierno. Al celebrarse hoy el Día Nacional del Periodista, se revive el debate sobre el estado de la libertad de prensa en el país. Obstáculos siempre van a haber, creo que en todo país es así, pero yo en lo personal no he tenido ningún tipo de obstáculo. Te hablo en la fuente que yo cubro. El problema del acceso a la información ha sido siempre el mismo. Somoza, los sandinistas, Violeta, Arnoldo, Bolaño y hoy. O sea, la historia ha sido la misma. Si vos ya llegas a una cobertura de prensa y te dicen que no puedes entrar, como ha pasado con amigos de Confidencial, de la prensa y de otros medios de comunicación, radiocorporación, etc., creo yo que desde ahí se da la puerta abierta para que otras agresiones, incluso la física, incluso las amenazas y demás vengan detrás de esto. Eso es censura y una de las principales formas de censura que hay en Nicaragua actualmente. Pues yo creo que se sigue haciendo periodismo. Si vos querés llamar periodismo de libertad, el caso de ustedes, están otros periódicos, están otros medios, incluso radiofónicos, hay otras opciones televisivas o medios digitales ahora y creo que ahí están y la prueba de eso son ustedes. Las barreras impuestas desde el poder al periodismo independiente preocupan a las organizaciones de la sociedad civil. No hay ciudadanía plena, no hay democracia posible, no hay lucha contra la corrupción sin la labor que hacen los medios de comunicación. Y cuando se cierran las puertas a los medios de comunicación, se abren las puertas a todas las injusticias y violaciones a los derechos humanos porque justamente esa es la intención, hacer una manera, gobernar de tal forma que los que tienen la soberanía, que es la gente, el pueblo de Nicaragua, no sepa lo que está pasando. El secretismo y el sectarismo oficial no es motivo de preocupación para la nueva presidenta del Colegio de Periodistas. Lo que manejamos y conocemos es Vox Populi, porque se quejan en las redes sociales, por ejemplo, pero aquí en el colegio que nosotros tengamos pruebas de quejas directas por escrito, de que no hay acceso a la información, pues no hemos tenido. No podemos hablar al peso de la lengua y decir que no tenemos pruebas en concreto de que nos demuestren de que está pasando esta situación. La titular del Colegio de Periodistas más bien culpa a sus colegas y justifica al gobierno. A veces, muchas veces, nos cierran las puertas por la intención que tenemos de la noticia o por la mala intención que tenemos de la cobertura. A veces tenemos intenciones. Recordemos que los medios también tienen sus políticas informativas y entonces muchas veces van dirigidas, pues entonces no podemos negar eso. Y a veces, cuando nos logran dar la oportunidad de la entrevista, decimos otras cosas porque nos ha pasado también. Mientras se cierran los canales de información, aumenta la concentración de la propiedad de medios en el duopolio. Por un lado, las empresas privadas de la familia presidencial controlan los canales 4, 6, 8 y 13. Y por el otro lado, el empresario mexicano norteamericano Ángel González, que tiene asignadas las frecuencias de los canales 2, 7, 9, 10, 11, 17 y 25 y decenas de radioemisoras. No hay muertos como en Honduras o en México, pero sí hay una muerte lenta. Los medios se los va consumiendo el Estado. Y eso, para nosotros, es completamente nocivo. De hecho que el gobierno tenga 5 o 6 canales de televisión, eso para ustedes no es anormal. Yo desconozco esa aseveración que vos estás haciendo. Si vos ves los distintos canales que existen, hay libertad de expresión en todos los canales. Más allá del secretismo, las exclusiones y la concentración de medios, todos los días, el periodismo independiente libra una pequeña batalla para persistir. Cueste lo que cueste, pues la verdad es que nosotros tenemos que cobrar riesgos. Estamos expuestos a la violencia, estamos expuestos a ser vejados, a ser insultados, a ser discriminados, pero definitivamente tenemos que seguir en la misma línea. No podemos renunciar a nuestra vocación, no podemos renunciar a nuestra razón de ser. Nacimos, por lo menos en mi caso, nacimos para ser periodistas, somos periodistas y vamos a seguir siendo periodistas. Recordemos siempre, esta frase no se nos puede olvidar, los gobiernos pasan, los medios de comunicación y los periodistas quedan. Hace dos décadas, la libertad de expresión, la tolerancia como política de Estado y la existencia de un sistema plural y competitivo de medios de comunicación parecía una conquista ciudadana permanente. Sin embargo, hoy los medios independientes de comunicación se pueden contar con los dedos de las manos y los espacios continúan cerrándose de forma dramática. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde llegará este sistema? ¿Y si los ciudadanos se dejarán arrebatar la libertad de expresión, que también es un derecho constitucional?